¡Aplausos! ¡Aplausos! El Evangelio de la liturgia de este domingo nos habla de un punto de inflexión. Dice así, cuando se acercaban los días en que iba a ser elevado a lo alto, Jesús tomó la firme decisión de ponerse en camino hacia Jerusalén. Así comienza el gran viaje hacia la Ciudad Santa, que requiere una especial decisión porque es el último. Los discípulos llenos de un entusiasmo todavía demasiado mundano sueñan que el Maestro está en camino hacia el triunfo. Jesús, en cambio, sabe que en Jerusalén le esperan el rechazo y la muerte. Sabe que tendrá que sufrir mucho y esto requiere una decisión firme. Así Jesús va muy decidido hacia Jerusalén. Es la misma decisión que debemos tomar nosotros si queremos ser discípulos de Jesús. ¿En qué consiste esta decisión? Porque debemos ser verdaderamente discípulos del Señor, con verdadera decisión. No, como decía una anciana que conocí, cristianos al agua de rosas. No, decididos. Y para comprender esto, nos ayuda el episodio que el evangelista Lucas relata inmediatamente después. Que andaban en camino, y van de camino. Una aldea de samaritanos, al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, una ciudad contraria, no los acoge. Los apóstoles Santiago y Juan, indignados, sugieren a Jesús que castigue a esa gente haciendo bajar fuego del cielo. Jesús no solo no acepta la propuesta, sino que reprende a los dos hermanos. Quieren involucrarlo en su deseo de venganza. Y Él no está de acuerdo. El fuego que Él vino a traer a la tierra es el amor misericordioso del Padre. Para hacer crecer este amor se necesita paciencia, se necesita constancia, se necesita un espíritu penitencial. Santiago y Juan, en cambio, se dejan vencer por la ira. Y esto también nos sucede a nosotros cuando, aunque hagamos el bien, quizá con sacrificio, en lugar de acogida encontramos una puerta cerrada. Entonces surge la rabia. Incluso intentamos involucrar a Dios mismo, amenazando con castigos celestiales. Jesús, en cambio, recorre otro camino, no el de la ira. El de la firmeza, que lejos de traducirse en dureza, implica calma, paciencia, generosidad. Sin por ello aflojar lo más mínimo y queriendo siempre hacer el bien. Esta forma de ser no denota debilidad, sino al contrario una gran fuerza interior. Dejarse vencer por la ira en la adversidad es fácil, es instintivo. Lo difícil, en cambio, es dominarse, haciendo como Jesús, que dice el Evangelio, se puso en camino hacia otra aldea. Esto significa que cuando encontramos cerrazones, debemos recurrir a hacer el bien en otro lugar, sin recriminaciones. Así Jesús nos ayuda a ser personas serenas, contentas con el bien que hemos hecho y sin buscar la aprobación humana. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto estamos nosotros? Ante los desacuerdos, las incomprensiones. Nos dirigimos al Señor, le pedimos su constancia para hacer el bien o buscamos la confirmación en los aplausos y acabamos amargados y resentidos cuando no los escuchamos. Muchas veces, conscientes o sin conciencia, buscamos los aplausos, la aprobación de los demás. Y nosotros hacemos las cosas por los aplausos, no. Debemos hacer el bien por el servicio y no buscar los aplausos. A veces, pensamos que nuestro fervor se debe a un sentimiento de rectitud por una buena causa, pero en realidad, la mayoría de las veces no es más que orgullo, combinado con debilidad, susceptibilidad e impaciencia. Pidamos entonces a Jesús la fuerza de ser como Él, de seguirlo con firmeza por este camino de servicio. No ser vengativos e intolerantes cuando se surgen dificultades, cuando nos gastamos para el bien y los demás no lo entienden. No, silencio y adelante. Que la Virgen María nos ayude a hacer nuestra la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. La Virgen María nos ayude a hacer nuestra la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. La Virgen María nos ayude a hacer nuestra la firme decisión de Jesús de permanecer en el amor hasta el final. Sancta María, Madre de Dios, ahora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ahora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udígne, fici amor promisione bus Christi. Gracias a ti, que somos Domine, mientras vos nuestros infundes. Udígne, renunciante, Christi, Filetú, Incarnación en Cognovimus, per pasión meius del Crucem, a resurrección y glóriam perducamor, per Cristo en Dominum nostrum. Amén. Glória a Padre, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicutérate in principio, et nunc et semper, et in sécula a séculorum. Amén. Glória a Padre, et Filho, et Espíritu y Santo. Sicutérate in principio, et nunc et semper, et in sécula a séculorum. Amén. Profidelibus defuntis, requimeternan dona eis Domine. Et lus perpetua luce a Deis. Requejant in pace. Amén. Sit nomen Domini Benedictum. Exocca nunc et tusque in séculum. Ayutoim nostrum in nomine Domini. Vi feci tu celum et tu terram. Benedicad vos, Omnipotas Deus, Pater, Filhos, et Espíritus Santos. Amén.